Estamos en Burgos, conociendo otras ciudades. Sí, la catedral. Mami, en Burgos. Saludos para el tío Lucho. Tío Lucho, está paseando la vieja por Burgos. Y ahí está Dionín. Y allá está mi papá. No hay mami para ver el arbolito. No hay mami para ver el arbolito. No hay mami para ver el arbolito.